Bien amigos, y el periodo para que compañías de Puerto Rico puedan hacer una enmienda a sus reclamos originales del beneficio de retención de empleados luego del paso de los huracanes Irma y María vence el 15 de septiembre. Y para dialogar sobre cómo las empresas en la isla pueden beneficiarse y recibir millones de dólares en efectivo, le damos la bienvenida a Cornelio Monjarres, gerente global de beneficios y ventas de la compañía Synergy Partners. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, te lo agradezco. Ok, ¿qué hace su empresa? Nuestra empresa ayuda a compañías de Puerto Rico a maximizar los fondos que pueden recibir a través de este beneficio federal. Ok, este beneficio federal comenzó justo después de los huracanes Irma y María y se dio para aquellos empresarios que nunca sacaron a sus empleados, continuaron con sus puertas abiertas y mantuvieron su plantilla laboral. Exacto, es un reembolso, una recompensa por aquellos patronos que sacrificaron mucho y tuvieron buenas operaciones y preparaciones para poder mantener los empleados que tenían, por haberlos retenido. Ok, y ya ha pasado dos años de ese entonces, le pregunto, ¿cuántas de esas empresas en Puerto Rico pudieron realmente beneficiarse de esto? Originalmente, todas las compañías de Puerto Rico con fines de lucro cualificaban para este beneficio. Lamentablemente, solo 16 mil compañías, un poco más de eso, fueron las que hicieron el reclamo original. El Tesoro de Estados Unidos quiere que este programa sea exitoso y para eso ellos quieren que las compañías que hicieron el reclamo, de esas 16 mil, hagan una enmienda que les permite a ellos recibir más fondos de lo que tenían que haber recibido originalmente. Ok, y para estas empresas buscar hacer esa enmienda a la solicitud original que hicieron, porque aparentemente hay más fondos que ellos pueden recibir, ¿a dónde tienen que ir, de dónde pueden comunicarse? Bueno, ellos pueden ir a synergypartners.com, slash PR, Disaster, o pueden llamarnos a nuestra oficina aquí en Puerto Rico, 787-520-7503 y estaremos nosotros dispuestos a ayudarles a poder maximizar su beneficio y recibir los fondos que se merecen. ¿Cuántos fondos realmente podrían haber más disponibles para esto hasta el 15 de septiembre? Más de 300 millones de dólares. Para darte una idea, de las 16 mil compañías que hicieron el reclamo original, solo 206 compañías hicieron una enmienda. Quedan todavía miles y miles de compañías de Puerto Rico que podrían enmendar y recibir más fondos. De estas 16 mil compañías, ¿cuántas podrían haber sido pymes, pequeñas y medianas empresas? La mayoría, claro. Este beneficio no tenía un número mínimo de empleados, nuestro cliente más pequeño tenía un empleado nada más. Así que cualquier compañía que hizo el reclamo original cualifica para ellos poder hacer una enmienda y recibir más fondos. Y esto está interesantísimo porque muchas veces este tipo de noticias realmente no se brinda del todo y son unos fondos federales que están ahí ya asignados para este tipo de situación. Exacto. La fecha original era de diciembre 31 y se ha seguido extendiendo y por eso siguen hasta septiembre 15 ahora para poder hacerlo porque el Tesoro de Estados Unidos quiere que se use todo lo que se había previsto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nuevamente, ¿a dónde pueden las personas comunicarse por si no pudieron apuntarlo ahorita? Nos pueden llamar al 787-520-7503. Es un buen momento para aquellos pequeños y medianos comerciantes que solicitaron este beneficio sepan que quedan unos fondos todavía disponibles, ¿por qué no tomarlos? Claro que sí. Exacto. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros y ahora pasamos con David.